Hola a todos amigos, la temporada de League of Legends está a punto de acabar, queda poco menos de un mes para que logres llegar a oro, y si todavía no lo has logrado, el día de hoy te voy a decir los campeones con los que puedes llegar a esta división. No solo eso, sino que el video está dividido en líneas, top, jungla, mid, ADC y soporte, para que elijas la que más te guste. Y también recordarte que esto no es una guía al 100%, estos son los campeones más fuertes con los que podrás subir a oro super fácil sin esforzarte tanto de la manera mecánica. Puedes complementar este video con cualquiera de los otros que tengo de guías en League of Legends, te voy a dejar uno para que aprendas a farmear y mejorar esto. Inclusive si estás en bronce, si te esfuerzas todos los días y quieres seguir mejorando, probablemente lo logres en estos días. Sin más que decir, empecemos el video. La top es una línea bastante olvidada hoy en día, no está influyendo tanto y en este mes probablemente sea una de las peores para subir con la mayoría de campeones, pero hay 3 que lo hacen bastante bien. Empecemos hablando por Nasus. Nasus recibió un bufeo hace 2 parches y desde ese entonces ha estado rompiendo totalmente la top lane. Lo mejor de Nasus es que sin importar si tu equipo va bien o mal, podrás empezar a carrear la partida después de minuto 30. Lo único que tendrás que hacer con él es farmear, farmear, farmear. E inclusive si pierdes la línea, como la top lane no está tan fuerte hoy en día, no pasará nada, porque el enemigo que te había ganado probablemente no termine trascendiendo tanto como tú lo harás. Tú bajarás de tu línea ya con 400 o 500 cargas y empezarás a repartir bongs. Será suficientemente tanque y al mismo tiempo pegarás muchísimo poco a poco, en especial si el enemigo tiene campeones blanditos. Otro campeón para ganar la top lane fácilmente es Yorick. Yorick no se especializa tanto en ayudar al equipo, de hecho a este no le interesa nada si se gana o se pierde. Él solo quiere seguir en su línea destruyendo torres poco a poco. De hecho Yorick actualmente es el mejor campeón para hacer split push. Ese avance dividido que solo va en su línea y solo se enfoca en ganar el 1 contra 1. También es el campeón que más tira torres dentro del juego, sin importar si tu equipo va ganando y perdiendo, tú simplemente ve derecho, tira poco a poco las torres y cuando ya hayas tirado un inhibidor, cambia de línea y ahora ve del otro lado totalmente. Puede que tu equipo esté muriendo constantemente, pero si tú lo hiciste bien en fase de líneas probablemente ganes la partida sí o sí. El último campeón que tenemos es Garen y probablemente es el más equilibrado de estos dos. Garen tiene una buena fase de líneas y un buen juego medio, sumándole que en su juego tardío termina siendo bastante tanque, pega bastante y no te tendrás que preocupar por las mecánicas. Si tienes poco tiempo para no aprender ningún campeón nuevo probablemente Garen sea la opción, ejecuta a los enemigos y gana la línea fácilmente. Después empieza a rotar y a generar ventajas para tu equipo. Pasemos a la jungla y en la jungla actualmente hay dos muy buenas opciones, empezando por Amumu. Amumu probablemente es el jungla más roto de todos hoy en día y al mismo tiempo uno de los más sencillos. Tiene demasiado CC, aguanta muchísimo y al mismo tiempo pega bastante. Te lo sugiero con objetos de tanque y un abrazo demoníaco, el cual te ayudará a pegar y al mismo tiempo te hará mucho más tanque, teniendo más vida. Amumu brilla bastante en los primeros niveles, pudiendo hacer ganks efectivos desde nivel 3 y controlar teamfights desde nivel 6. Al mismo tiempo si tienes una Miss Fortune o otro campeón que haga un buen combo con él, siempre esa definitiva será buena si la tiras perfectamente. Un jungla más para carrear y no tanto tanque es Mordekaiser. Y es que este jungla a partir de nivel 6 puede solearse prácticamente a quien sea. Se vuelve el jungla de juego medio por excelencia. Tal vez no tenga el mejor ranqueo, pero siempre puedes estar molestando al jungla rival. Ganar los escurridizos constantemente y si te encuentras a un enemigo aislado probablemente sea tu kill. Llévalo al otro mundo y acaba con su vida poco a poco. Luego termina fideándote y asegura esos dragones para que tu equipo termine escalando. Vayamos a la mid. En la mid hay una opción muy variada y hoy en día sirve cualquier tipo de campeón. Pero recordemos que nos enfocaremos en querer subir de división lo más fácil posible. Así que Heimer Jinger es una de las mejores opciones. Heimer lleva bastante tiempo fuerte y no muchos jugadores lo juegan. Y al mismo tiempo es uno de los campeones más fáciles. Simplemente domina la línea. Quédate dentro de ese triángulo y no dejes al enemigo farmear. No solo eso, sino que Heimer Jinger puede quedar muy arriba en farm debido a sus torretas. Después de la fase de línea, si Heimer Jinger se posiciona bien en los objetivos. Puede asegurar absolutamente todos los dragones y heraldos. Solo será cosa de que se posicione junto con su jungla. Empiece a poner esas torretas y al enemigo le costará muchísimo pasar. Tampoco es tan ganqueable y hay muy pocos junglas que le pueden hacer countergank. Solo ten cuidado contra quien vas en línea. Ya que si te toca contra un ADC en la línea central. Probablemente estés en problemas debido a que va a quitar tus torres bastante fácil. Swain es el otro midlaner el cual ha estado brillando bastante. Y es que este termina siendo un campeón fácil con mucho aguante y mucho daño. Este si se puede quedar atrás y puede ser explotado. Así que lo que tendrás que hacer es ser un poco más agresivo de lo que nos gustaría. Para generar esa ventaja y que el enemigo no te pueda matar tan fácil. Swain es bastante bueno contra composiciones con muy pocos asesinos. Debido a que si el enemigo no tiene daño explosivo. Swain se estará curando y prácticamente será inmortal ante rivales que no puedan bajar su barra de vida. Por último Fizz. Es uno de los mejores campeones para llegar a oro. Fizz en el los altos es castigado bastante. Pero en el los bajos casi esto no importa. Y puede tener una fase de líneas donde sí pueda farmear. Después de nivel 6 y con un buen combo puedes olearte a muchos campeones. Si no es que la mayoría. Tira la carnada de tiburones y acierta uno de los combos más fáciles. La cual es pegarle al enemigo. Tirarle la Q junto con la W y después la E. Por si le queda algo de vida no puede hacerte absolutamente nada. Tú eres intargeteable en ese momento. Caerás del cielo y el enemigo si sigue vivo tendrá un ignite activo. Con el cual ya solo faltará que lo remates. Si el enemigo está jugando bajo torre y no puedes matarlo tranquilo. Tú rota hacia la botlane. Y ahí siempre hay kills gratis. Y hablando de la botlane tenemos dos ADCs bastante fuertes. Que han estado brillando muchísimo. El primero es Miss Fortune. Probablemente Miss Fortune es el mejor ADC en el momento. Se ha jugado muchísimas veces en el mundial. Y es que esta puede hacer combos con prácticamente quien sea. No solo puede hacer combos sino al mismo tiempo es uno de los campeones más fáciles de todo el juego. Y como siempre lo he dicho una buena definitiva en juego medio puede cambiar totalmente el rumbo de una partida. Puedes ir perdiendo por mucho pero si te posicionas correctamente y tiras una buena balacera. El enemigo no podrá hacer nada y habrás ganado prácticamente tú solo. Intenta combinar a Miss Fortune con un soporte con mucho CC para que tu definitiva sea efectiva. Jin es el otro campeón de ADC que siempre funciona bastante bien. Pero este solo lo recomiendo para las personas que ya tengan experiencia con este campeón. Ya que su estilo de juego puede ser muy diferente a cualquier otro ADC. Con Jin las cosas serán bastante fáciles. Debido a que este es uno de los campeones que puede carrear juegos enteros totalmente. El solo si se está bien posicionado y si sabes hacer el focus correcto. Tu definitiva solo se usará en momentos donde el enemigo ya esté fuera de tu alcance. Pero intenta usar más tus básicos y tu velocidad natural. Quite al enemigo todo lo posible. E inclusive en algunas ocasiones a pesar de que tu equipo haya perdido totalmente el juego. No te desesperes. Tu simplemente ve pegando y corriendo de ellos poco a poco. Verás como sus barras de vida bajan progresivamente. Y después tu los tendrás a tu merced. Cuando intenten escapar ahora si. Es momento de tirar la definitiva para acabar con todos los enemigos posibles. Amigos finalicemos con los soportes. Y les voy a decir algo bastante cierto y que muy pocos hacen. Soporte es una de las posiciones que más carrea dentro de League of Legends. Inclusive en divisiones bajas. Claro no todos los soportes sino que tienes que llevar los soportes que destaquen por sí solos. Los soportes son la posición que menos jugadores tiene en League of Legends. Y en la mayoría de partidas tu soporte probablemente no sea main soporte. Inclusive este es un truco por si quieres subir de división. Generalmente estarás jugando un 4 contra 5 si no estás en esta posición. Debido a que tu soporte no hará nada. No sabrá bien cómo jugar. Y probablemente termine trolleando. Así que como sugerencia tú puedes pasar a ese rol y carrear la partida desde abajo. Debido a que todos tus compañeros sí sabrán jugar sus roles. Y tú también lo harás mejor que el soporte enemigo. Pero bueno ¿Qué soportes pueden carrear? Sira es uno de los soportes que carrea mucho hoy en día. El daño de Sira es bastante alto. Y el Liandria es uno de los objetos más rotos para los campeones AP. Esta tiene bastante buen pokeo. Y pierde contra muy pocos campeones en línea hoy en día. Su definitiva es bastante buena para desenganchar. Y prácticamente tendrás a la línea enemiga con menos de la mitad de la vida constantemente. Simplemente por tus plantas. Sira no es un campeón tan fácil de usar como otros soportes. Pero puedes lograr masterizarla en muy pocos días o muy pocas partidas. En no más de 4 partidas ya sabrás bien cómo funciona esta. Y todo lo que puede hacer. Brand es el otro soporte el cual está rotísimo con objetos de AP. Y el Liandri también será su mejor amigo. Con Brand tú te dedicarás un poco a pokear. Pero sí es necesario a reventar teamfights. El combo de Brand es bastante fácil. Y su stun lo tendrás dominado en aproximadamente 3 partidas también. Si eres un jugador que ha estado estancado y sigue siendo soporte. Probablemente no te sirva de nada las guías de farmeo. Pero sí pueden servirte las guías de guards. Uno de los principales problemas de los soportes en los bajos es que apenas guardean. Pero intenta como soporte en esta división siempre terminar la partida con más de 80 puntos de visión. Y verás lo fácil que será subir. El último soporte que es bastante fuerte y aunque es peligroso usarlo porque no puede carrear las partidas como tal. Es Blitzcrank. Este lo sugiero más cuando estás con tu dúo. Debido a que si confíes en ese ADC. Blitzcrank solo tendrá que jalarlos y esperar a que estos se fiden. Después el ADC terminará carreando el juego. Y el enemigo no pudo hacer nada desde fase de líneas. Al mismo tiempo Blitzcrank es uno de los mejores soportes de juego temprano. Siempre infligiendo mucha presión y generando jugadas. El juego está en tus manos como Blitzcrank. Si eres muy proactivo y jalas a alguien correctamente, GG. Pero si te quedas atrás no habrás hecho nada para ayudar a tu equipo. Con Blitzcrank se demuestra que tan buen jugador puedes llegar a ser para apoyar a tu ADC.